¿Qué significa el oro peruano? Para hablar de que el verdadero oro peruano no es la riqueza mineral, sino sus pobladores. Por eso las imágenes que están detrás mío remiten a rostros cuyo fenotipo nos recuerda a cualquiera de nosotros, habitantes del Perú. Y cómo es posible recuperar la dignidad desde una representación de imágenes que en este lugar vayan a ser vistas con mucho respeto. Todas las piezas que están aquí son producidas en planchas de bronce. Lo que ustedes están viendo en todas las imágenes no son serigrafías, sino son quemaduras de ácido sobre las planchas que yo las he protegido con la serigrafía. De repente parece muy técnico, pero es como que tú cubrieras algo para que cuando le caigan los ácidos no lo queme. Y entonces lo que ha sido quemado, lo que ves como coloraciones más bien oscuras, es donde la serigrafía no cubrió. Lo que estamos viendo entonces es cómo el ácido ha agredido el material y está mostrando su quemadura. Estas no son imágenes superpuestas, son imágenes que han brotado del propio material. En el caso de las fotografías de los campesinos que se transformaron en trabajadores mineros, son los números que la minera Morococha les colocaba para poder hacer tarjetas de identidad. Lo que hacen referencias es en realidad a la inexistencia del Estado en ese lugar y cómo la misma minera, para poder administrar a sus trabajadores, tenía que identificarlos. Estas personas hubieran sencillamente desaparecido de la historia por ser parte de la población que no fue registrada en su momento. Y yo por eso recupero este registro para recuperarlos. Aunque las identidades de cada uno de ellos están perdidas, están las fotografías que testimonian que estuvieron aquí hace décadas. También está la serie de Todos Somos Nativos, que más bien es una referencia a cómo las poblaciones nativas servícolas son amenazadas por la explotación no solamente del petróleo, sino también del gas y los minerales. Y esa frase es una frase poética. Todos Somos Nativos no es para referirse a que busque la empatía por aquellos que son vistos por nativos por otros. No es para que tú creas que hay un otro hoy pobrecito que siendo nativo tiene que ser respetado. No, todos somos nativos, o sea, todos somos nacidos en algún lugar. Nativos viene de nacimiento. Y tu condición de nativo es que has nacido en algún lugar. No importa que seas producto de cruces culturales, mestizajes o temporales distintos. Tú eres nacido en algún lugar y es una frase que es perfecta. Todos Somos Nativos. Es una frase de Rodrigo Quijano, que es un poeta muy, muy bueno de Perú. Gracias por ver el video.